bienvenidos queridos amigos de auxilio vida en misión eucarística maranata hoy voy a explicar este dibujo sobre la misa eterna y la salvación universal maranata ese es el nombre del dibujo y todos mis dibujos sobre la misa la realizo con una cruz en el extremo enseguida voy a leerles la primera línea es apocalipsis 10 al lado pongo jonquipur que es la sexta fiesta que se realiza el día 10 de tiri por eso es apocalipsis 10 y apocalipsis 10 es el resumen con sólo 11 versículos de toda la profecía es el pequeño libro por eso yo lo pongo al inicio en el otro extremo del título pongo apocalipsis 1 yom teruah que es fiesta de trompetas y que junto con esta que acabo de decir de jonquipur se fijan ustedes y yo pero son ambas fiestas tienen el prefijo yom que significa día el día del perdón y el día de fiesta de trompetas donde es el único día que puede suceder el arrebatamiento según las mismas escrituras y porque jesús en mateos 24 36 especifica que se trata del día de trompetas el día desconocido así se le llama en la mishná a el día quien nadie sabe el día ni la hora pero nunca dijo jesús que no se podía conocer ni el mes ni el año pero fue una forma de dejarlo velado y solamente la novia lo iba a descubrir por eso hay tanto error al pensar de que no dejó jesucristo la fecha que no la sabía porque él es dios pues y al pensar que él no la sabía es como negar su condición divina y lo que sabe el padre lo sabe el hijo y lo sabe el espíritu santo así es que es el día jonja que sé que significa día desconocido fiesta de trompetas el único día que puede que está abierta la puerta del cielo y eso está confirmado en apocalipsis 4 1 y por eso es que como auxilio vida misión eucarística maranata yo siempre he dicho que la fecha si se puede saber saber porque está con muchos antecedentes entregado como en génesis 6 3 con los 120 jubileos entonces son seis mil años la redención para la humanidad y también en la ley yemita que están en deuteronomios 15 1 o sea que seis años trabajará y el séptimo descansará que está en todas las escrituras la ley yemita por eso el apocalipsis podríamos llamarlo que es el libro de los siete porque recalca este número que significa fin conclusión y que también corresponde a la letra zain que es espada y quién es la espada de doble filo la palabra de jesucristo en la segunda línea ustedes van a ver en rojo y las iniciales de la r la v y dos t que significan relámpagos voces truenos y terremoto eso sucede lo tengo colocado arriba de una nube que adentro dice siete siete espíritus de dios y están señalados señalados con estas siete relámpagos que simbolizan el fin de los tiempos cuando los juicios los 21 juicios se van a realizar y en los séptimos juicios séptimo sello séptima trompeta y séptima copa suceden rayos o relámpagos perdón rayos o relámpagos voces truenos y terremoto y eso lo tengo especificada las tres citas bíblicas debajo del uno de los brazos de la santa cruz apocalipsis 85 apocalipsis 11 19 y 18 está señalado las tres citas son muy similares y recalcan esta importante señal porque es una señal los relámpagos las voces los truenos y trompetas los truenos siempre son después de los relámpagos continuando con el la línea está puesto el santo nombre maranata el que es el que vino y viene apocalipsis 1 versículos 4 y 8 que son las dos veces que aparece por los dos pueblos porque eso es lo otro importante saber que toda la profecía está dirigida fundamentalmente al pueblo elegido que es israel pacto de la antigua alianza y el pueblo redimido por su preciosa sangre la iglesia que somos del pacto de la nueva alianza luego tenemos se llama en rojo y arribita la cita bíblica que corresponde a deuteronomio 64 porque toda misa que siempre la misa eterna es la misma del primer la primera misa que realizó san juan evangelista en la isla de palmo y ser es la misma última misa que viviremos primero dios el día del arrebatamiento y qué no no me cabe duda que quien va a celebrar esa misa eterna es san juan evangelista porque él va a resucitar el día del arrebatamiento recuerden que al sonar de la trompeta de de la final trompeta que corresponde no a la trompeta de juicio sino a la trompeta que es para el arrebatamiento de la iglesia y primero es la resurrección de los muertos donde se va a producir el gran terremoto por eso nosotros vamos a vivir ese ese terremoto y vamos a eso nos va a alertar y eso va a ser exactamente el día del arrebatamiento en medio de un gran terremoto que es producido por el la apertura de los sepulcros de todos los que van a resucitar que murieron en jesús creyendo que jesús es el único mesías salvador después de el terremoto y del arrebatamiento o sea de la resurrección de los muertos viene el arrebatamiento de la iglesia que es arrebatada en y todos nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos como lo indica una de corintios 15 del 50 al 53 y también en una de tesalónica 4 del 13 al 18 nuestros cuerpos son transformados en luz porque no puede en el cielo evitar la materia que somos en este momento cuerpos físicos es un cambio de dimensión actualmente nuestra estructura atómica de todo nuestro cuerpo es carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno y van a haber cambios en nuestra electroquímica de nuestros cuerpos bien seguimos entonces estaba diciéndoles que aparece esto importante de voy a decir los elementos claves que se ven aquí es la menorá que está al centro que está sobre el altar del sacrificio que es donde se celebra el sacerdote la misa en persona cristi y el candelabro de la menorá de siete brazos de oro representa a yeshúa y todos los siete porque aquí hay una representación de muchos siete que yo lo he explicado siempre en todo caso está el taller donde está todo re explicado bien y ahí vemos nosotros en el altar del sacrificio la mesa donde el sacerdote celebra en persona cristi un libro rojo rojo que es el apocalipsis los 22 capítulos que como misión eucarística maranata confirmo la salvación confirmo la salvación universal maranata que está por escrito en el apocalipsis y que es la liturgia que prepara el sacerdote con la asamblea para que para preparar a la novia y ser salvos y ahí se hace el ofrecimiento de la sangre preciosa de Jesús y esto de lo más importante porque debajo del altar vemos una menorá con la sangre chorreando de la misma liturgia de preparación para la misa eterna porque somos trasladados en el momento de la consagración a la gruta de jeremías donde está aquí la otra abajo la otra arca de la alianza arca de la alianza o arco del pacto o arca del testimonio tiene todos estos nombres porque adentro estaban siempre estuvieron las tablas de la ley aparte estaba la vara de arón el sacerdocio de la tribu de levi elegida por dios cuando florece la vara en de esa tribu y una vasija de oro con el maná que recogían todos los días pero estos dos últimos elementos no sé con no los encontró ron white que yo lo pongo abajo porque el descubrimiento de este gran hombre que durante tres años estuvo realizando las excavaciones para dar con el arca de la alianza pero también descubrió muchísimos otros elementos importantes del primer templo de salomón y que seguro con ayuda de los sacerdotes pudo trasladarlo a este lugar que está exactamente debajo del calvario del gol gota entonces en las tres cruces yo tengo dibujos con esas con esa representación están ron white descubre donde fueron colocadas las tres cruces y están incluso él se llevó y está en el museo en eeuu una de las piedras que corresponde exactamente al 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 a la base donde se cubrían para que no se llenaran de basura porque esas esos orificios cuadrados los ocupaban cuando realizaban las crucifixiones y estaban quedaban expuestos y en altura para que todos vieran lo que era desobedecer al emperador entonces están esos tres orificios y exactamente el día de la crucifixión de jesús cuando él muere en la cruz y dice la sexta y séptima frase la sexta dice consumado es que es tetelestai y que sólo la pronunciaba el sumo sacerdote el cohen gadol el día de yom kippur donde se ofrecía la sangre expiatoria para redimir y limpiar los pecados de todo el pueblo y de todo el año entonces es la fiesta de jon kippur que es el día 10 de tiji que corresponde apocalipsis 10 para señalarnos que apocalipsis 10 corresponde exactamente al momento del sacrificio perdón de la ofrenda del sacrificio redentó la sangre lo más preciado y que se derramaba el sumo cohen gadol lo derramaba en la parte izquierda del arca de la alianza pues el día viernes santo el soldado romano traspasa el costado de jesús para confirmar que ha fallecido y así no le rompieron las piernas como los otros dos que aún estaban con vida entonces fluye agua y sangre y se produce el terremoto se oscurece el cielo y esa sangre y agua cae en la parte derecha del propiciatorio que está exactamente debajo y colocada el año 586 antes de cristo y estamos en después de cristo en el año 33 o sea han pasado más de 400 años y esta sincronicidad de que cayera exactamente la sangre en el lado derecho es porque estaba arrimada a la roca que tenía una curvatura y que por ahí bajó la sangre y cuando ron guay se encuentra con este descubrimiento quedó 40 minutos desmayado porque él entendió que era la sangre de cristo ese día él no podía hacer nada estaba solo sus hijos se habían ido a eeuu se habían enfermado los tres ron guay seguía enfermo pero él sabía que él iba a hacer el descubrimiento en ese viaje el día 6 de enero de 1982 sólo él hace ahí el descubrimiento y se desmaya vuelve después al otro día y en otros viajes también porque él sabía que sólo no podía hacer nada entonces cuando vuelve encuentra todo limpio y todo ordenado y él ya llevaba una cámara él ya había verificado con una cámara endoscópica porque la profesión de ron guay era enfermero anestesista entonces ahí se le ocurre que como estaba cubierta con piedras con lajas de piedras por los costados arrimado aún a la roca el arca de la alianza él él se da cuenta que debe serlo porque es rectangular de las medidas del arca y encima estaba otra otra laja de piedra pero estaba exactamente trizada eso fue de dios nomás porque seguro que jeremías lo colocó en la colocó entera y por ese orificio que yo tengo dibujos también de de lo que hay en la gruta de jeremías se llama así gruta de jeremías porque ron guay recibió el nombre cuando iba caminando por la por el jardín de la tumba con uno de los encargados de los sitios bíblicos al se le levanta la mano y pronuncia ahí esa es la gruta de jeremías y ahí está el arca de la alianza y él con la persona que era una persona importante le dice si es cierto lo que estás diciendo yo te consigo presupuesto para que hagan la excavación era el penúltimo día que él estaba ahí en jerusalén porque al otro día ya regresaba a eeuu donde iba a trabajar para juntar plata y hacer las excavaciones entonces él vuelve y maravillado porque él ni por nunca se le había ocurrido buscar el arca de la alianza en lo que fue a jerusalén a israel fue hacer las investigaciones del los los carros del faraón que tenían que estar debajo del mar rojo pero antes él había hecho el descubrimiento extraordinario del arca de noé y esto tiene un simbolismo maravilloso y una sincronía extraordinaria que un solo hombre haga tantos descubrimientos para confirmar las escrituras y exactamente los dos signos visibles que son el arco iris que es el asigno del fin del primer pacto de dios con noé un signo visible el arco iris en su cabeza que aparece él el arcángel san miguel que es protagónico en todo el plan salvífico para la humanidad elegido por dios y que trabaja en conjunto con san gabriel arcángel el anunciador y san rafael arcángel que tiene que ver con el sacramento del matrimonio porque estamos hablando que toda esta maravilla él es para la preparar a la amada a la novia del cordero y a través de esto a toda la humanidad que reconozca a jesucristo como su mesías salvador y que sepa que la sangre es la que nos salva su preciosa sangre y por eso debemos cubrirnos siempre con su preciosa sangre porque es la sangre redentora que confirma la salvación universal maranata descubierta por auxilio vida misión eucarística maranata con el santo nombre maranata el que es el que vino el que viene la cita bíblica apocalipsis 1 4 y 8 pues son las dos partes donde aparece el santo nombre el que es el que vino el que viene y apocalipsis 1 3 es la tercera persona el espíritu santo que nos sella porque el sellamiento del espíritu santo con la sangre del cordero confirmada con el evangelio de san pablo entregado por jesucristo resucitado en una de corintios 15 versículos 1 al 4 miren esto es una maravilla y todo confirmado con la cita bíblica extraordinaria apocalipsis 12 11 que suman 23 entre paréntesis porque el buen pastor es jesucristo y es el salmo con el que vamos yo les invito a que todos los días hay que hay que orarlo y por último decir el señor es muy pastor nada me puede faltar tu sangre preciosa ya me tiene salva y te amo y te pido perdón etcétera por eso hay la novena a la preciosa sangre de jesucristo porque nos ayuda a entender que todo es gracia y misericordia y el poder infinito de su preciosa sangre bueno eso en esencia este dibujo que al costado que aparece san miguel arcángel con el libro ensangrentado que es el mismo que está encima del del altar del sacrificio otra cosa importantísima de elementos que hay acá en este dibujo es el santo nombre de dios padre y jorge y bote y de yeshua que está sobrepuesto con las siete flamas y ustedes ven que hay siete curvitas arriba de las letras que son exactamente las siete flamas de las siete iglesias las siete fiestas que están sobre etcétera muchos siete los siete nombres en fin hay una cantidad los siete espíritus de dios con los números romanos encima de los brazos de la menorá que es un modelo divino para señalar la salvación y que era el que iluminaba el lugar santo y santísimo que era la carpa del encuentro que estaba cubierta en el tabernáculo que tenía adelante el atrio y a los costados que era pleno sol y donde estaba el altar del sacrificio y la fuente de agua para purificación de los sacerdotes para que entraran solamente podían entrar si se purificaban en la fuente de agua en la vaca bien es tan importante entender y aprenderse cómo está organizado el tabernáculo que son tres partes que se entraba por tres velos o puertas el camino la verdad y la vida y como el que dijo jesucristo quiera yo soy el camino la verdad y la vida o sea nos señaló el tabernáculo el modelo de salvación universal la salvación universal maranata para todos los pueblos bien el querido hermano es tan extraordinario todas las citas bíblicas nos llevan a una mejor comprensión y confirmación de esta misa eterna que se celebra cada vez que un sacerdote en sucesión apostólica realiza la consagración inmediatamente toda la asamblea con el sacerdote somos trasladados al jerusalén real físico y al jerusalén celestial porque esta arca y todo el modelo del tabernáculo fue una réplica del que está en el cielo pero la coordenada exacta en la tierra es la gruta de jeremías por eso es que es una maravilla y este sacrificio este derramamiento de la sangre del cordero la ofrenda que pagó nuestro amado jesús para liberarnos a nosotros a cada uno de nosotros es un ofrecimiento continuo porque quedó no tan solo manchada en la roca que entre paréntesis se abrió la roca y luego cuando jesús resucitó al tercer día se cerró pero quedaron es signos de esa sangre derramada que es la que vio ron white y que lo hizo que se desmayara porque él entendió que era la sangre de jesús que había estado ahí por 400 años es que fue demasiado pero él se encuentra cuando vuelve encuentra todo desordenado se encuentra con cuatro jóvenes vestidos en ropas normales y el admirado les dice pero como entraron quienes son nosotros somos los cuatro ángeles custodios de él de todos estos implementos y sobre todo de las tablas de la ley y ellos levantan los cuatro el propiciatorio que era de oro por todo martillado de oro macizo los ángeles llamado los querubines con cuatro alas que eran el asiento y son el asiento del trono de dios en la tierra pero ya no está ahí la shecaína porque antes de que pasara todo esto ya eso lo relata exactamente está relatado en las escrituras que como el mal comportamiento de los de sanedrín que estaban a cargo del templo el espíritu santo salió de ahí entonces podemos por eso decir que no está porque está en el cielo y está en el corazón de todos los que nos sellamos con la sangre del cordero y pronunciamos maranata que entre paréntesis también lo pronunciaron los primeros cristianos perseguidos he querido dejar este testimonio yo pongo en la parte baja escribo que la sangre de jesucristo nos salvas que jesucristo que es sumo y eterno sacerdote por siempre en jerusalén celebra la misa eterna desde el viernes santo del año 33 después de cristo derramando su sangre en la gruta de jeremías sobre el propiciatorio eso es un es un testimonio perpetuo continuo y que esto nos permite entender por qué se salvan los miles de millones que aparecen apocalipsis 7 9 14 en la semana 70 porque son los salvos de el tiempo donde no estalla la iglesia porque la iglesia nos vamos el 1 de tishe del año 2024 primero dios y qué empieza a la caída del sol del día 2 porque es el día 3 1 de tishe pero como son dos días por la diáspora se toma hasta el día 4 entonces en hay que estar atentos vamos a ver a sentirlo el aviso del gran terremoto inmediatamente después del terremoto es el arrebatamiento de la iglesia primero dios alguien sumamente importante y siempre presente es a miguel arcángel que avisa en apocalipsis 10 versículo 6 que el tiempo está cumplido fin del pacto de la nueva alianza con la palabra tetelestai la sexta frase de jesucristo sumo y eterno sacerdote desde la cruz y otro signo visible es la comunión en la mano que aparece en apocalipsis 10 10 que es un signo y el apocalipsis abierto que señala que estamos en el momento de la consagración eucarística donde se está produciendo todos los cambios y todo lo que estamos viviendo y las citas bíblicas del fin del pacto de la nueva alianza son apocalipsis 15 8 apocalipsis 17 17 la voluntad de dios que todo esto suceda y que por eso fue asaltada la silla petrina porque dios lo permitió y el apocalipsis 18 4 nos avisa en la sagrada escritura que nos tenemos que salir de la actual falsa iglesia sinodal para no hacernos cómplices de sus fecherías por eso yo hace un año que no asisto a misas presenciales y celebro muchas misas y siempre hago dibujos porque es una forma de vivir la misa entendiendo lo que va sucediendo en todo momento y escuchando el apocalipsis otra cita importante es apocalipsis 24 para que confirma que en la semana 70 todos los que se coloquen la marca es se pierden no hay que colocarse no hay que ponerse la marca de la bestia que todo esto el anticristo está haciendo en este momento todos sus preparativos ayer se juntó en nueva york con el presidente de irán el macrón emmanuel macrón que es el anticristo y que será elegido la próxima semana primero dios por la onu será elegido como el presidente del nuevo orden mundial y reconocido como el mesías por el el estado de israel porque les consigue el lugar para hacer el tercer templo y poner fin a este caos que estamos viviendo con las las guerras proféticas del salmo 84 bien estoy dejando esta grabación este dibujo para que se confirme que todo lo que he descubierto en estos 20 más de 26 años han sido guiados por el espíritu santo y desde calama chile maranata ven señor jesús que todos los que se queden sepan que pueden ser salvos mediante las siete lecturas del apocalipsis o escuchas y pronunciando los mil maranata para sellarse y hacer la adoración al único dios verdadero ya ve dios padre dios hijo y el espíritu santo el roja kodesh el santo espíritu amén aleluya maranata ven señor jesús i i i i i i i i Gracias por ver el video.